Amigos sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy tenemos un unboxing de diferentes peces que fuimos a traer algunos de ellos son muy exóticos, son los peces más caros que he comprado definitivamente, lo van a ver más adelante es muy poco probable que los conozcan ya que son muy difíciles de conseguir y exóticos y probablemente se les hagan bastante raritos entonces pues bueno ya los verán más adelante, los vamos a meter en el acuario amazónico que está allá arriba ya listo y pues bueno, que les parece si comenzamos con este video, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a Coablogs y bueno amigos ahora si comenzamos con este video, vamos a acelerar un poco el proceso ya que estos peces pues ya estuvieron un ratito en las bolsas entonces no quiero que pase más tiempo, les voy mostrando, no compré muchos accesorios únicamente conseguí este alimento que está por acá que es de la marca Vitalis, aparentemente es una marca muy buena y muy reconocida, no la he probado pero bueno son pellets para pleco a base de alga y pues es lo único que compré de accesorios, ahora si vamos con los peces de este lado tenemos unos Otocinclus, estos me salieron súper baratos, cuestan creo que 14 pesos y compré cuatro, estos son para el acuario del Beta, todos los peces los van a ver más a detalle un poquito más adelante ahorita nada más es como una introducción, de este lado tenemos uno de los más caros, definitivamente son loricáridos o peces de la familia de los plecos pero mucho más exóticos, estoy casi seguro que nadie los conoce de los que me están viendo, este que tengo aquí es una loricaria camaleón, es un pez muy interesante se entierra y pues se llama camaleón por algo que van a ver más adelante también, ahorita se los muestro más a detalle de estos tenemos dos, estos si son de los caros, para mí pues si están caros porque nunca había gastado tanto en peces, es la primera vez que me animo a hacer una inversión de este tipo y la hice porque estos llevo buscándolos un buen rato, entonces pues ya les traía ganas y se me presentó la oportunidad y la tomé, tienen un costo de 60 dólares aproximadamente, digo a mí si se me hace caro a lo mejor a algunos de los que me están viendo pues no, sobre todo si tienen discos pero bueno, ya es una inversión considerable, de estos tenemos dos, este es el más chiquito el más grande está allá, ahorita lo van a ver, está masivo el animal de este lado tenemos una plecoltia, aparentemente, si, si es la plecoltia igual más adelante se las muestro a detalle, ahí pueden verla un poquito aquí tenemos otra plecoltia, igual está chiquita, son de los plecos que no crecen tanto de este lado tenemos una que se llama loricaria dragón esta si es súper rara y creo que es muy difícil que llegue a México está bien interesante, parece una mariposa alienígena, está raro, ahorita lo ven más a detalle pero está muy muy padre y pues sí está considerablemente grande, de hecho ahí vean mi mano para que se den una idea, vamos a ver si se acerca y enfoca y listo, ahí pueden verla un poquito de este lado hay otra, también estas cuestan 60 dólares para que se den una idea del precio son unos 1200 pesos mexicanos y ahora sí vamos, ah no, esperen, esperen, me falta este, falta este y también tenemos este beta, próximamente van a ver el montaje es un acuario nano que vamos a montar en la oficina para este pequeñín, entonces pues bueno ahí también está el beta y ahora sí quiero que vean lo que hay en esta bolsa porque está enorme, vean nada más lo que me voy a sacar aquí ok, esta es una loricaria camaleón pero vean el tamaño que tiene, ahí están mis manos para que se den una idea no se alcanza a ver tan bien porque hay arena pero pues vean nada más, está gigante, parecen unas flechas estos peces y pues sí no, es algo demasiado grande, no creí que estaban tan grandes cuando los vi en las fotos pero bueno, vamos a sacarlos de las bolsas, vamos a aclimatarlos ya tenemos el acuario amazónico aquí en pantalla como lo están viendo hice algunas modificaciones porque necesitaba que toda la zona de adelante estuviera como despejada ya que estos peces necesitan como cierto espacio para poder nadar y enterrarse y hacer sus cosas entonces, pues por eso hicimos las modificaciones tenemos de este lado al T-75, creo que sí fue mejor ponerlo de ese lado para la circulación porque anteriormente estaba en esa parte, entonces nada más como que había buena circulación ahí y pues todo lo demás como que se estancaba entonces lo había puesto ahí por estética porque pues se veía menos feo pero a final de cuentas funciona mucho mejor ahí pues bueno, para que ustedes también lo tomen de cuenta si tienen algún filtro de cascada es mejor ponerlo en un lateral para la circulación mantenemos una temperatura de 26.5 grados en este acuario estamos utilizando arena blanca, ahí pueden ver piedras de río y pues raíces de manzanita que son las que están ahí en pantalla este acuario va a estar destinado únicamente para plecos de los de talla pequeña y bueno, ahora sí vamos a empezar a aclimatarlos los vamos sacando y los van viendo más a detalle y bueno, vamos ahora sí a empezarlos a aclimatar aquí de hecho ya tengo a uno que no les mostré porque lo tuve que sacar aparte pero es una especie de esturizoma bueno, no sé si se alcance a ver ahí como que a detalle espero que enfoque la cámara pero los vamos a aclimatar muy lentamente porque son peces de captura y pues estos son como más delicados en este sentido entonces esto va a ser muy poco a poquito de este lado tenemos el esturizoma y vamos a empezar a pasar a los demás aquí está la plecoltia que les había dicho vamos a poner la bolsita por acá aquí está la otra plecoltia lojani ya tenemos listo el contenedor por acá vamos a pasar al primer loricárido camaleón para que lo vean ya tenemos al primer loricárido camaleón por acá de hecho como que se quiere enterrar este es el pequeño ahí está mi mano para que se den una idea del tamaño este no está tan grande pero vean este que viene por acá de una vez vamos a echarlo para que vean la diferencia de tamaño estos peces son muy tranquilos no son territoriales bueno, a lo mejor entre ellos un poquito pero no atacan a otros peces y como les comento no es fácil encontrarlos al menos aquí en México es muy raro que lleguen vamos a pasar al siguiente y nos acercamos para que los vean a detalle no amigos, está gigantesco no, de verdad es una cosa enorme vean nada más el tamaño de esta cosa ahí está mi mano para que se den una idea yo creo que mide como unos 25 centímetros fácil digo, ahí están dando los reflejos pero vean no, no, está enorme esta cosa sí, está impresionante sabía que estaban grandes pero no tanto bueno, pues ya se están aclimatando todos los peces de este lado tenemos a las loricarias dragón ahorita las ven más a detalle ya que estén en el acuario pero ahí están las dos aquí están las dos camaleón la idea es que éstas se vayan al acuario principal junto con éstas porque pues aquí obviamente van a estar mucho mejor y tienen más espacio y aparte están muy grandes entonces van a estar temporalmente en el amazónico como de cuarentena por así decirlo actualmente aquí no tenemos ni un solo pez entonces pues bueno, van a pasar un rato aquí y a partir como de un mes ya las pasamos para el acuario principal hacemos una pequeña pausa en lo que se aclimatan los peces para mostrarles cómo van los tetraserpae de velo algunos ya lo tienen muy marcado y van bastante bien de hecho están tomando muy buena coloración con el alimento que les hemos estado dando vean qué rojito está ese y espero que así se pongan todos los demás entonces pues es un pequeño anuncio en lo que se aclimatan de este lado tenemos mi cardumen de tiburones rose line no les actualicé pero ya tenemos 19 tiburones en el acuario los cambiamos por los red irían entonces pues se ven muy muy bonitos ahí están las chilaterina blejeri los erpae y por allá atrás andan los barbos odessa y bueno ahora sí vamos a empezar a meter a los peces es importante y como tip nunca nunca vayan a echar el agua de los acuarios en donde compran a los peces al acuario principal únicamente queremos al puro pez no al agua así que estos ya están listos vamos a empezar a echarlos aquí sí voy a tener que utilizar una sola mano estos los podemos tomar con la mano no hay ningún problema nada más que no quiero meter nada de agua y bueno ahí está el primero como les comenté el nombre científico es plecoltia lujani es un pleco oloricario de los que crecen muy poquito entonces pues bueno de estos compramos dos están muy bonitos ahorita están algo estresados por eso tienen una coloración pálida pero pues bueno ya se irán aclimatando poco a poquito vamos a echar a la siguiente ya la tenemos por acá y listo cayó por este lado junto con la otra vamos a que enfoque un poquito y listo ahí tenemos a las dos una está un poquito más grande que la otra pero pues casi tienen el mismo tamaño seguramente se irán a esconder por allá por los tronquitos o las piedras pero bueno estos son los primeros dos vamos a echar al siguiente que es el esturizoma esto si los puedo agarrar con la mano porque sé que me rompen las redes entonces pues miren aquí está el otro vamos a liberarlo y este terminó por acá listo ahí tenemos al otro esturizoma este también es otro tipo de loricario y bueno ya tenemos por aquí a la loricaria camaleón bueno alas es que esa se ve insignificante al lado de la otra mide 25 centímetros desde la punta de la cabeza hasta la cola así que si está muy grande esta chiquita mide como no sé 15 centímetros aproximadamente pero esto si es un monstruo entonces ya estamos a punto de pasarlo ya estuvimos aclimatando un ratito ahorita estamos esperando a que se iguale la temperatura y pues bueno estos van a ser los primeros todavía nos faltan las loricarias dragón que están por allá pero pues bueno vamos a comenzar con estas esperamos un poquito y ya se las muestro cuando las pase el acuario van a ver lo que van a hacer luego luego una vez que toquen la arena bueno amigos pues al mal paso darle prisa ya tengo aquí mi termómetro para ir monitoreando la temperatura es para la carnita asada pero funciona muy bien para los acuarios estas ya están listas vamos a pasarlas espero que no se aloquen demasiado y entra la primera voy a tratar de enfocar y listo ahí está la primer loricaria dragón vean nada más que bonito ejemplar digo yo sé que a lo mejor algunos no les llaman tanto la atención a estos peces porque pues sí están medio rarillos pero a mí me encantan ya saben que son de mis peces favoritos y pues este no es la excepción ya lo tenemos por ahí vamos a echar el otro que está por acá este sí se alocó un poquito ahí está vamos a echar al otro y pues bueno vamos a esperar ahorita a que baje pues listo amigos ya están aquí en el acuario principal vean nada más están bien bien bonitas miren yo creo que como 20 centímetros más o menos vamos a ver si me puedo acercar un poquito para que la aprecien mejor aquí está una y de este lado tenemos a la otra entonces bueno ya tenemos a las loricarias dragón listas en el acuario amazónico ya nada más faltan estos dos falta poquito para igualar la temperatura y ya se los muestro bueno pues vamos con estas últimas dos nos tardamos ya un buen amigos ya es bien tarde pero bueno vale la pena grabar esto porque quiero que vean lo que van a hacer estos peces una vez que toquen el sustrato listo pues miren nada más se está sacando sus ojos vamos a ver si nos podemos acercar un poquito pero vean nada más se están sacando la parte de la cabeza o los puros ojos y se enterró totalmente entonces estos de repente salen a comer y lo curioso es que pues vean se entierran son de los pocos peces que tienen este tipo de comportamiento esperan una ficha después pero bueno ahí tenemos al primero vamos ahorita con este que es el más grande espero que no haga demasiado relajo listo ya vieron como se enterró este también y bueno no les recomendaría que los pongan en sustrato excesivamente fino digo esta es arena como que de grano intermedio entonces pues viene bien pero si es más fina pues si les va a levantar mucho polvo como pueden ver ahí y hay que tomar eso en cuenta que se llegan a enterrar bueno no se llegan a enterrar se van a enterrar 100% seguro aquí está la más grande y de este lado tenemos a la más pequeña y está su cabeza y ahí está su cola entonces pues bueno ya tenemos a todos los peces en su respectivo acuario aquí van a estar un tiempo yo creo que si se van a quedar aquí porque pues están pues recién llegados y es necesario pues tenerlos como vigilados antes de pasarlos al acuario principal entonces vamos a ver como les va por ahí también se escondieron los otros que trajimos de este lado tenemos a el esturizoma por ahí ahí atrás está un pleco y pues bueno si se los quería mostrar estos pues yo creo que van a estar aquí enterrados todo el tiempo supongo que van a salir cuando les dé de comer pero bueno ya tenemos a todos los peces aquí así es como quedó el acuario amazónico tengo que rellenar todavía un poquito porque ahorita con todo este proceso de aclimatación hizo un relajo vean nada más pero bueno espero que les hayan gustado estos peces la verdad es que están muy interesantes les digo que seguramente muchos de ustedes no los conocen es de la familia de los plecos para que se den una idea miren ahí tenemos al otro plequito a una de las plecoltias Lujani y pues bueno creo que ya les mostré todo lo que les tenía que mostrar ya vieron el unboxing de estos peces exóticos y bastante caros bueno para mí si está bien caro esto no creí nunca gastar este dinero en un pez pero pues mírenme seguramente se estarán preguntando en dónde les conseguí porque a lo mejor a alguno de ustedes le pueden interesar y bueno estos me los trajo peces Oceanía y pues el precio ya se los dije al principio pero se los repito 60 dólares pues los grandotes los 4 exóticos los dragón y los camaleón que son unos 1200 pesos más o menos las plecoltias Lujani que están por acá son plecos de los que casi no crecen bueno ahí medio enfocó cuestan más o menos como 150 pesos que son unos 7 a 8 dólares más o menos y pues nada amigos espero que les haya gustado este video no olviden dejar su like y suscribirse por si aún no lo hacen por cierto ya llegamos a los 30 mil suscriptores gracias a todos ustedes y gracias a todo el apoyo que me han dado esperen la video ficha de estos peces próximamente porque si están bien interesantes o sea vean que peces hacen esto de enterrarse bueno a lo mejor algunos pero son contados no y pues nada espero que les haya gustado les mando un saludo a todos y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima